El Puntal de Berroeta Y los que me olvido Así de claro Porque luego Remontaré todo lo que veis por allí arriba Para salir al camino Que enlaza Con Olagato Y la ruta normal de Olagato desde Izal Es la que remonta el barranco que veis ahí a la izquierda Aunque yo ahora Voy a ascender por la pista Sí, es un coñazo, ya lo sé Pero tengo que subir por la pista Hasta allí arriba A la pista que luego sube también a Olotoki Uno de los montes más que muy célebres De esta sierra, por cierto Este es el extremo oriental total y absoluto De la Sierra de Areta O sea, la más farragosa de toda la Navarritud Dicho de otra palabra Raruna Porque ahora vais a ver un paseo Y sobre todo rincones a los que va Muy poca gente Aquí el frontón Chiquitico, pero hermoso Y yo ahora hacia allí A pillar el pistazo Bueno, en fin Ahora por la derecha Y si todo sale como espero Pues luego bajaré Por el de la izquierda Y por si teníais curiosidad Aquí está el carterito Que nos marca La senda que asciende Hasta Olagato Y esto también es muy reciente Aún así Aquí se ve muy bien Lo que quiero hacer Ahí a la izquierda Está Nurizabe El puntal de Berroeta Santa Cruz Pues dar una vuelta circular A ver si el tiempo me lo permite Bueno, obviamente se puede hacer En los dos sentidos Yo voy a subir por la pista Y ya veremos que luego Si piso Olagato o no Olagato o Olagatu Da igual Bueno, ya veis que fácil Y que sencillo Parece desde aquí Tan fácil y tan sencillo Que voy a subir Por lo lógico y lo normal Por la senda Por el monte Y luego ya bajaré por la pista Porque he puesto os a elegir ¿Qué cojones? Mejor bajar por una pista Que subís Así de claro Aunque de momento Hay que caminar Un poquito Por esta pista Pero no pasa nada Allí enseguida Cuando llegue el río Llegará la senda Y ahí al fondo Está Zoroquieta Y el puntal de Berroeta A la derecha Eso lo quiero pisar Porque Olagato Está por ver Ya lo veremos No han pasado Ni 15 minutos Y ya estoy aquí Bueno Ahí comienza la senda Y aquí pasó el arroyo Que por desgracia Baja con muy poca agua Y lo de por desgracia Lo vais a comprobar enseguida El motivo El por qué digo esto Por esto Y nunca mejor dicho Por esto He dicho Que por desgracia El arroyo baja con muy poca agua Porque imaginaros Lo que pasa aquí Cuando cae un tormentón Esta cascada Se convierte En una gozada Pero claro Hay que venir aquí Con un tormentón Y por cierto Ya veis que el camino Está hasta con muretes Porque esta es la vieja senda Que une a Izal Izal en el Valle del Salazar Con Aduain El Aduain de Urraulgoiti Luego pillaré el desvío Ya veis Que gozadica de camino Y bueno Vuelvo a repetir Esto es la Sierra de Areta En todo su esplendor La más farragosa De toda la Navarrituz Y por supuesto Una de las menos visitadas Pero aquí vais a ver Uno de sus paseos Más guapos A lo dicho Una pena Pillarlo sin agua Enseguida Allí arriba El camino girará A la izquierda Y caminaré Por encima De esas peñas Que veis ahí Y antes de girar A la izquierda Ahí se muestra El punto Por el que suele caer La otra cascada Pero como está Casi sin agua Pues a lo dicho Lo mismo que antes Es lo que hay Por la izquierda Y me ha bastado Con ganar un poquito De altura Para que veáis Como ahí se muestra Muy bien El cauce de la cascada Seco Pero bueno Bueno El cauce de la cascada El cauce del arroyo En el que está la cascada Y allí Lo que espero hacer luego O sea Se pisar aquellas alturas El puntal de Berroeta Y la Santa Cruz Y sobre todo Un vistazo al barranco De allí vengo Todo esto he remontado Tengo que decir Que se sube enseguida O sea Hay mucho menos desnivel Del que parece Subir a Olagato Desde Izal Es una gozada Porque lo que voy a hacer ahora Es pues prácticamente Llegar a los pies De Olagato Supongo que lo visitaré Aunque el viento Me va a matar ahí arriba Pero bueno Ahí está el púlpito Y esta peña De aquí a la derecha Que nunca me acuerdo Del nombre Aunque luego el camino Ahí va a girar A la derecha Bueno A esa peñica Otro día subiré De una pista Situada un poco antes De Izal Para variar la ruta Porque no quiero perder El sentido de la marcha Ahora esto gira A la derecha Ya veis Y aquí se llega Ya Olagato En menos de media hora Porque esta senda Tan cojonuda Apenas tiene desnivel Ahí se muestra El objetivo Ese Montesor Olagato O Olagato Que es como yo Lo llamo siempre Con la Virgen de la Peña Por cierto Allí a la izquierda Ya veréis Que vista hay Desde ahí arriba Bueno Ahora sí que os digo Que lo visito Sí o sí Y luego allí En ese colladete Que también se intuye Está el punto Desde el que se baja A Doain O desde el que se gira A la derecha Totalmente Para volver Por donde he mostrado antes Por todas aquellas alturas Bueno Ya veremos Porque yo como casi Todos los paseos Pues a verlas verís Punto importantísimo En el camino Aquí a la derecha Ya veis Se desvía De ahí se pilla Ya también El camino Que va a Zorroquieta Y al punto Al de Berroeta Y a Santa Cruz Aunque yo ahora Sigo Por la izquierda Y ojito A lo que veis Porque esta es la senda Que va hasta Úscarres Que allí queda Úscarres Bueno Yo estoy en Olagato Ya enseguida Llego Al punto clave Paso la vanga O mejor dicho La alambrada Y ya veréis Que cresta Llega ahora Porque este último tramo De Olagato El cresterío Es una preciosidad Bueno Y por increíble Que pueda parecer Aquí viene muy poca gente Sí, sí Alucinar Y eso que cuesta Subir una hora y cuarto Desde Izal Con tranquilidad Ahí mismo está la cima Y ya veis Que hermosura De monte es este Que hermosura Y la vista Y la vista Que está por llegar Bueno Que ya la veis Pero bueno Ya estoy aquí Esta hermosura Es la cima de Olagato O Olagato Llamarlo como os dé la gana Y por supuesto Que me arribo Hasta el porro Para mostraros Este exceso visual Porque es una poradilla Esto Bueno Ahí a la izquierda Los puntes por los que voy A borrar luego Perroeta La Santa Cruz Bueno Por toque allí Y burku Que ya me he dejado antes Ahí a la izquierda Por lo que veis Ahí el púlpito Detrás Si se les ha metido Pues allá El hoyo Que se incluye Al fondo La Sierra de Abodi Lástima de nieblas Porque si no El Ori Se vería De puta madre Aún así Ahí está el gurú Ahí se ve desde aquí La ermita Perfectísimamente Y tengo que decir Que este es el extremo Como ya lo he dicho Antes Orienta De la Sierra de Areta Y Sierra de Olagato También Porque Olagato Está un poco separadico Y también es Pues bueno Toda esta Extensión Esta pendiente De Sierra Aparte Aunque esto no debe ser Parte de la Sierra de Areta Pero en fin Porque os puedo decir Que ya la que veis enfrente Es la Sierra de Tuzcarraz Ya que está Pues Monterría Abracola Migoleta Chorrocharria La Pulpitera Que es donde linda Con el Roncal Porque allí ya se deja ver Cacueta Y Santa Bárbara Y sobre todo La vista fabulosa Del Piri Que no se puede ver mejor Ya bueno Cada vez Me va perdiendo Este año Hacemos el año En mayo Bueno que cojones Estamos ya creciendo Todavía hay bastante nieve En las alturas Al levantes Que es lo que tiene que ser Es que ellos pueblos Son Isid Y Euscarés Los más meridionales Del Salazar Bueno Y allá que destaca ya Pues os puedo decir Que desde aquí Se ve Peña Oroel Perfectamente Y mirando Hacia el sur Imperial allí Belbún Ollate El extremo oriental De la Sierra de Illón Con la Virgen de la Peña Justo enfrente La Varda y Peña Lo que está encima de Burgui Vamos Para que me entendáis Bueno de hecho Allá está la foz de Burgui Y ya girando Un poquito hacia allí Navasquez Y Aspurz Sobre todo Y aquí Tenéis justo debajo Un bosque Con unos Picos A los que no sube nadie Anzali La Visca Licarri Que está allí también Allá San Quirico Por supuesto El Alto de Illón Bueno Al Angoiti Por descontado Ojito La foz de Albayún Que desde aquí se ve Tremendísimamente bien Y esas primeras casicas Que veis ahí abajo Si no me recuerdo mal Son las racas Racas alto Y racas bajo Bueno Con la foz de Aspurz Corre allí Y la cima ahí Y antes de mostrar Lo que se ve mirando Hacia occidente Voy a almorzar Porque tengo ya Un hambre de puta madre Y aún me queda mucho trote Por caminar Hoy De hecho Hoy almorzaré dos veces Que coño Ahora A cascarla He llenado el buche Bueno Y ahora ya me he movido Un poquito Y ya veis Que bien se ve allí La foz de Albayún Porque lo cierto Es que hoy el día Es fabuloso Claro Aquí merece la pena Venir pues En estas fechas del año Cuando el suelo Está altísimo Los días más largos Y aunque el solazo Este de frente Pues ya veis Que bien se ve allí Es que sí Vamos Las dos foces La de Aspurz Y la de Albayún Con todo El romanzado Que se abre ya allí El alto de Tabar Y Zaga Bueno La Sierra de Ugarra Ahí en primer lugar Licarri Que es un monte De los que veis ahí Abajo a la izquierda Otro monte guapísimo El que no va nadie Ahí sí que no va nadie Bueno Lo de Izaga Pues ya veis El faro de la Navarritud Por algo es El faro de la Navarritud Total Que siempre lo digo En todos los vídeos Sobre todo Para los que no seáis De esta tierra mía Que ese monte se ve Desde todos los sitios Por eso tiene La mejor vista cimera Al menos La que más abarca Bueno Esto es un escándalo Un despropósito visual Allí la Sierra de Archuga Y Zariquieta Con Mendigaña Santa Bárbara Lo que está encima de Aois Para que me entendáis Y por supuesto Irulegui La Sierra de Aranguren La del Perdón Allí Bueno Y para no liarme mucho más Pues por donde voy a regresar Bajaré ahí al bosquete Y pillaré ese desvío Para subir por la senda Que se ve ahí perfectamente Hasta la Santa Cruz Y ya veremos si piso Berroeta Y Zoroquieta No lo sé No merece la pena Desde ya os lo digo Porque luego desde allí arriba Se ve todo De puta madre Y ya bajaré por la pista Y allí al fondo Que destacan Spondarrí Y Borrocosco Bueno Spondarrí es con Baigura El más alto de la Sierra de Areta Bueno Es que me lío Me lío mucho Me lío mucho Con Orotoki allí Venga Por desgracia Cuando estaba almorzando Ha surgido un imprevisto Me han llamado por teléfono Y tengo que estar en casa Enseguida Así que no voy a realizar el paseo O todo el paseo Que había dicho Pero a lo que sí me ha dado tiempo Es a subir hasta aquí Casi casi Hasta la cima de Iburtu Si no llego arriba Es porque la maleza te come Bueno Allí están de nuevo La Virgen de la Peña Y Oyate Con la Rondo Que destacamos también Ahí a la izquierda Allí arriba Hasta el puerto de Igal Y ahí La bellísima montaña Que os acabo de mostrar Ola Gato Y no se puede ver mejor ¿Verdad? Donde he girado antes A la derecha Y abajo en ese clarico Y he caminado Por todo el perfil del bosque Hasta llegar allí arriba Una pocholada De Monte Ola Gato Y ahí debajo De nuevo La cascada Que no está Porque no baja agua Pero la cascada Se ve muchísimo mejor Y obviamente El camino En el que ponía una X Que luego lo voy a mostrar Es toda esa senda Esa traza Que va hasta allí arriba Que es donde se une Con el punto Vuelvo a repetir En el que desciende Hasta Doain Bueno Otra vez será Juro que volveré Enseguida a Izal Para hacer este paseo De un modo circular O sea Si subiré hasta ahí Y desde allí Por todo lo que veis Lo alto Esa vez yo iré hasta Otoki Y volveré al pueblo Y no voy a subir Y sobran comentarios ¿Verdad? Si ya veis que bien se ve Ahora todo Por el que voy a descender Y por el que he subido Y ahí debajo Está el pueblo Que no se ve negro Lo de antes Solo que mucho lejos Con el púlpito Que es ese monte Que veis ahí Bueno Ese ya no sube Y la cima de Iburtu Está ahí arriba Pero es que paso Paso de arañarme vivo Así de claro Ahora ya tengo mucha prisa Y me voy para abajo Pitando Y va a costar Vamos 45 minutos ¡Gracias! Gracias.